¡Hola a todos amigos del canal de YouTube de PocqueriaJedrez.com! Es un placer saludaros, os habla como siempre el maestro Fide Oscar de Prado. Tenemos ya la final de la Copa del Mundo, esta primera partida que se ha disputado y hemos tenido una fácil victoria, quizás no esperada, tan cómoda por parte de Svidler ante Karjakin. Aunque bueno, en mi crónica del PocqueriaJedrez de la última ronda, analizando un poquito la final, creía que Svidler era un pelín favorito porque ha jugado una Copa del Mundo bastante más sólida y no ha perdido partidas, Karjakin tuvo que remontar algunas veces, lo veía jugando realmente muy sólido. Y bueno, esta primera partida nos ha dado un poquito la razón, ha ganado fácil con un ataque indio de rey tras un medio juego donde Karjakin se ha perdido y ha cometido un error, ha perdido una pieza y realmente una victoria fácil y cómoda para Svidler en esta primera partida de las cuatro previstas. Bueno, quedan tres más todavía, evidentemente dos para Karjakin, la final es a cuatro y si bien creo que Karjakin, claro, por supuesto que puede recuperar, pero bueno, mi favoritismo es muy claro ahora mismo ya para Svidler, que no ha perdido partida en todo el torneo y lo veo jugando muy muy sólido. Bueno, empezó la partida con caballo F3 y G3, esquema que están jugando jugadores como Kranic hoy en día y muchos jugadores con blancas están empezando de esta manera y el negro normalmente puede hacer varios esquemas pero también este esquema está siendo muy habitual y aquí las blancas deciden jugar D3. Podríamos jugar con C4 o incluso D4 y acabaríamos por supuestamente respondiendo a una catalana, interesante. es la opción principal, pero bueno, aquí las blancas se deciden por D3 y tras enroque las blancas juegan caballo BD2. Con esta jugada las blancas tienen claras, demuestran ya sus intenciones, van a acabar jugando con E4 y acabamos transponiendo por lo que es un ataque indio de rey, el conocido, el famoso ataque indio de rey que también le gustaba mucho a Fischer y de verdad que está teniendo un nuevo resurgir, un nuevo impulso con nuevas ideas y es un arma, un esquema y un arma pues bastante peligroso y a las blancas les suele valer también contra muchas aperturas. Bueno, en este caso el negro juega con C5 y efectivamente tras E4, caballo C6 en torre E1 alcanzamos una de las posiciones críticas. Bueno, hay que decir que ambos jugadores tenían experiencia tanto con blancas como con negras. Es decir, bueno, Karyakin sobre todo se había enfrentado ya también con blancas y con negras y Svidler sobre todo con blancas. Bueno, en este momento Karyakin juega B5, una de las jugadas principales. El propio Svidler contra Lixi, el Igor Lixi que fue la campeón ruso el año pasado en Chita 2015, se enfrentó contra Dama C7. Tras Dama E2, B5, de nuevo el cambio, A4, B por A4, torre por A4 y bueno, parece que el negro no tuvo una mala posición, aunque Svidler acabó ganando la partida. Bueno, o sea que esto no debía ser ya una sorpresa para Karyakin. Otra idea es A5, donde el propio Karyakin, que casi siempre ha jugado B5, tiene varias partidas con B5, una de ellas, en Tronson 2013 contra Shashikiran, probó la jugada A5. Una partida que acabó en tablas. Tras A4, B6, E5, caballo D7 y ahora es un poco la maniobra típica. Caballo B1 para reforzar el centro, caballo C3, caballo E5. Y bueno, la posición blanca puede parecer un poquito más preferible, por la estructura de peones, la dividida del peón E6, aunque la partida acabó en tablas. Aunque creo que tras caballo B5, el blanco aquí está un poquito mejor. Seguramente este A5 no le convenció mucho, ¿no? También, bueno, en esta posición son jugables torre 8, por ejemplo, ¿no? La idea de torre 8 o H6 incluso, son ideas también bastante jugables. Pero bueno, en la partida se jugó B5 y el blanco jugó E por D5. Actualmente se está empezando a jugar esta línea, aunque de toda la vida la jugada principal era E5. Esta es la idea, ¿no? El ataque indio de rey, hay, bueno, algunos libros, algunos vídeos y muchos ejemplos que podéis ver. Básicamente, la idea aquí, las blancas suelen hacer un esquema donde suelen poner un fuerte peón N5, suelen luego avanzar sus piezas hacia el flanco de rey, a veces hay esta maniobra. Muchas veces colocamos también el alfil en F4 y el peón H suele avanzarse hasta arriba, hasta H5, H6, son algunas de las ideas. Básicamente, es un ataque que a primera vista no parece peligroso, de hecho los módulos no lo valoran bien, pero sin embargo tiene mucho más veneno y peligro del que en teoría no se dicen las máquinas, ¿no? Y tampoco la práctica. O sea, el que ha investigado y ha estudiado y ha visto las partidas de ataque, el jugador de negras debe saber que realmente sí que hay que jugar con bastante cuidado, ¿no? Y suele ser la idea bastante típica, ¿no? Bueno, a E5, ambos jugadores pues tenían experiencia, por ejemplo aquí las blancas se pueden retirar a E8, y una partida, Grischu-Karjakin, Beijing 2013, Grischu jugó con caballo B3, ¿no? B4, alfil E3, dama B6, bueno, partida que acabó ganando Karjakin, aunque creo que el blanco aquí puede estar un poquito mejor, pero bueno, es bastante significativa, la ventaja no es muy grande, quiero decir, ¿no? Tras caballo F1, otra idea, B4, lo que os estaba diciendo, ver un poco el esquema este para el jugador de blancas, ¿no? Le va a interesar H4, A5, las negras normalmente contraatacan en el flanco de dama, alfil F4, A4, bueno, aquí las blancas deciden jugar primero A3, parar un poquito esta estructura de peones, y ahora caballo 1, H2, caballo E5, el otro caballo que va a G5, aunque aquí quizás es mejor la jugada directamente, por ejemplo, H5, o incluso C4, dama C1, había varias ideas aquí, ¿no? Este es un poco agresivo, y esto lo vimos en Morocevich Karjakin en 2013, aunque aquí ganó Karjakin esta partida, ¿no? Tras H6, bueno, Morocevich, que es un jugador muy original, ya decidió sacrificar una pieza, ¿no? Dama H5, H por G, H por G, caballo B4, y parece que las negras se pueden defender, aunque esta jugada no es muy correcta, el ordenador, los módulos decían aquí que es mejor la jugada G6, pero bueno, ya veis que es bastante complicado, ¿no? Aquí hay ideas de meter el caballo, y podemos tener en algún momento cierto ataque, como veis hay ideas bastante peligrosas, y hay que tener cuidado. La otra idea, tras E5, evidentemente, es retirarse a D7 directamente, para presionar el peón de E5, y de nuevo el esquema que estamos viendo, ¿no? Caballo F1, de hecho aquí el propio Karjakin con blancas, se enfrentó a alfil B7, contra, precisamente, en la Copa del Mundo, aquí en 2015, donde tras H4, dama C7, alfil F4, torre C8, caballo E3, dama D8, caballo G4, el blanco, como lo decía siempre, no hay iniciativa peligrosa, las negras también están bien colocadas, y presionan el centro, el peón rey, el flanco de dama, y una partida, bueno, que acabó en tablas, pues también bastante interesante. Tras caballo D7, caballo F1, otra opción, en vez de alfil B7, como le jugó Leniera Karjakin, es jugar B4 directamente, y de nuevo H4, A5, alfil F4, A4, vemos este A3, para parar un poquito aquí el golpe, y caballo E3, tras torre B8, C4. Y esta fue una partida, es Wider Karjakin, en lo 2014, los dos protagonistas de la final, o sea que, bueno, ya tenían experiencia en esta partida. Esta partida acabó en tablas, más o menos aquí la posición está equilibrada. Como veis, pues, bastantes partidas y de jugadores fuertes, ¿no?, que estamos jugando. Entonces, la idea de por D5 es una idea que se juega menos, pero bueno, también es interesante, y antes de la por D5, mencionar la otra idea que se ha jugado aquí algo, que es A4, también tratando de cortar un poco la estructura, ¿no?, de estropear un poco la estructura de peones, y evitar esa avalancha con A5, A4 y B4, y tras B4, E por D, caballo por D5, podría ser algo similar a lo que vimos en la partida, solo que aquí las blancas disponen de la casilla C4, y de hecho ya la aprovechan directamente. Y esto fue una partida Wang, Wang Hao Karjakin, en Beijing 2013. Partida que acabó en tablas, ¿eh? Aún así, bueno, la posición más o menos es equilibrada, ¿no? Esta es una idea bastante interesante. También hay una partida con caballo B3, pero bueno, esta sería la otra idea. A4, y sobre todo, aquí E5, sobre todo, insisto, es la principal, ¿no? Pero bueno, en la partida se juega E por D, y aquí sorprende un poco Karjakin jugando caballo por D5, que es una jugada mucho menos habitual que E por D5, que la podemos ver en muchas partidas, pues, bastante conocidas. De hecho, tenemos un Topalov Karuana, o un Mosesian, el propio Karjakin, o sea, es decir, quizás venía algo inspirado o algo preparado, es un esquema que Karjakin se ve que ha jugado con los dos colores, domina bien. Bueno, en esta posición, Topalov Karuana, el año pasado en Noruega, jugó D4. Alfil G4, H3, alfil H5, D por C, alfil por C, caballo B3, y parece que el blanco, bueno, pudo quedar un poquito mejor, aunque la partida acabó en tablas. Caballo B3 también es interesante, y la jugó Biagin Sheff contra Lixin Kazan 2014, tras torre 8, H3, dama B6, C3, la posición también más o menos estuvo equilibrada. Como veis, tenemos muchas ideas, y la jugada E por D5, ya digo, es la más habitual, ¿no? Y la partida de Mosesian, que os decía, tras A4, torre B8, A por B, torre por B, B3, fue esta partida Mosesian-Karyakin en Antalya, en Turquía, en 2013. Una partida que acabó en tablas también, ¿no? Pero bueno, siempre vemos un poquito aquí las ideas, ¿no? La posición blanca siempre es un poquito más cómoda, tienen la diagonal abierta, tenemos la columna A, la columna E, y cierta mejor estructura, ¿no? Entonces, bueno, pueden aspirar a una ligerilla ventaja en muchas de estas líneas. Entonces, Karyakin decide venir con la jugada caballo-Bordecino. Ya os digo que es mucho menos habitual. En este caso, Schwiller juega caballo E4. Había algunas partidas, no hay muchas, una de ellas es jugar C4 directamente, fue entre Marcus y Krabbschip, en Alemania en 2014. Una partida que ganó el negro, tras B por C, D por C, caballo B6, B3, A5, alfil B2, A4, y caballo E5, pienso que el blanco tiene ligerilla ventaja aquí, aunque la partida la acabara ganando el negro. Tras caballo E4, que fue la jugada de la partida, alfil B7, y Schwiller juega ahora C3. Bueno, una jugada encaminada a quitar la casilla de 4, aunque bien es cierto que puede debilitar un poquito el peón D, de momento no es fácil tampoco para los negros atacarlo. Y según mi base, esto es una novedad. Había una jugada alfil D2 entre unos aficionados, Grossman y Lindenberg, que era ya por el año 2003, donde habían jugado alfil D2, pero tampoco parece una jugada muy buena. Y la otra idea era C4, de nuevo, que se había jugado en Bruere Kempen, en Australia 99. Ya os digo que es bastante poco habitual ya esta posición. Bueno, tras C3, el negro juega A6, en este caso Karjakin, quizás A5, es más temático, ganando espacio en el flanco de damas, vemos que se juega mucho, y la idea H6, varias veces esta idea está en el aire, para evitar el salto a G5, que después se da en la partida. Bueno, aquí Schwiller decide jugar A4, y el negro con B4. Otra opción era mantener la estructura de peones, y jugar H6. La jugada B4 tiene sus pros y sus contras, puede permitir a las blancas abrir la columna C, también les puede dejar libre la casilla C4, aunque ahora mismo directo no se pueda ocupar, y bueno, tiene sus ventajillas, en principio no es mala. Y ahora el blanco juega alfil G5, esta idea sí que la hemos visto. ¿Qué tratan aquí de hacer las blancas? Cambiar este alfil, y para tener un caballo bien situado, y presionar el punto C5. De hecho, Kariakin aquí acaba jugando F6, no le gustó el cambio de alfil por G5, caballo por G5, quizás dama E7, para defender, y bueno, aquí hay una idea interesante, que es C4, y si caballo F6, caballo por, hay que comer de peón. Si comemos de dama, la idea de dama H5, amenazando mate, y si H6, caballo E4, y claro, tenemos ahora un ataque doble, y nos vamos a ganar un peón. Entonces quizás hay que jugar dama G6, y si este final sea un poquito peor, torre 5, parece que las blancas puedan ganar un peón, aunque es cierto que igual hay compensación para el negro, tras torre D8, y torre AC8, con la idea de tomar en D3, el caballo aprovechando que no puede volver, pero bueno, el blanco va a contar con un peón pasado, y quizás esté un pelín mejor, pero tampoco es mucho. Otra idea aquí, es que, tras comer de peón, bueno, en principio, el blanco si quisiera forzar tablas, tendría caballo por H7, rey por H7, y jaque con la dama, ahí no puede escapar, y si no, pues también puede hacer otra jugada, tipo caballo C3, o caballo C4. Bueno, aunque ahí quizás no me disgusta el negro, después de F5, y rey H8, y torre C8, pero bueno, hay otras ideas, si principalmente es el cambio del alfil, para que quede debida F5. Bueno, Karjakin decide evitarlo, alfil D2, E5, y más o menos al final acabamos teniendo una especie de marocchi, pero con los colores cambiados. Yo creo que aquí la jugada más exacta, de todas maneras, era dama B6, no debilitando tanto la diagonal, pienso que el negro no tenía ningún problema. Torre C1, ahora vienen unas jugadas muy precisas de Sbiller, aquí en un momento determinado está amenazando, pues abrir la columna C, y meter un caballo en C5, para luchar contra el alfil de B7, juega torre F7, Sbiller, perdón, Karjakin, quizás dama D7 es un poco mejor, ¿no? Y la idea tras D4, cambiar, y parece que el negro está ok, tras torre F7, viene la gran jugada blanca, D4, rompiendo el centro, y atención porque aquí, vamos a ver como en pocas jugadas, se va a desmorzar un poquito la posición negra, ¿no? Es curioso como aquí el negro jugó B por C3, en realidad, es mucho mejor tener la columna D cerrada, como vamos a ver, va a tener unos grandes problemas el negro, y era mejor tomar directamente, E por D, C por D, C por D, y bueno, ahora, momentáneamente, se gana ese peón, solo es temporal, las blancas lo van a recuperar, tienen muchas jugadas, ¿no? Pero por ejemplo, si dama B3, caballo A5, es interesante, más o menos posición equilibrada, si alfil H3, con ideas, ¿no? de venir por la diagonal, pues tenemos una jugada como alfil C8, y también parece que el negro, alcanza una posición, más o menos, equilibrada. Este B por C3, es un poquito dudoso, y aquí decide, liquidar el centro, y comerse el peón, en este caso, kardjacking, cambiamos varias piezas, peón por, pero hay una jugada muy dura para el blanco, que es la jugada dama B3. De repente, vemos la posición, donde las piezas blancas, están mucho más coordinadas, la dama está ejerciendo mucha presión, junto al alfil, y tenemos varios temas, aquí por el peón, ¿no? Estamos tocando el alfil de B7, puede haber, tocar el caballo de D5, con el alfil la dama, con golpes, como puede haber con caballo por F6, tenemos la clavada, en la diagonal, A2, G8, con las que así, por las casillas blancas, donde está el rey, también tenemos las torres, que pueden entrar al centro, incluso este alfil, es fuerte, porque tiene algunos momentos, donde tiene alguna jugada, que ataca las piezas que clavan, creo que las blancas, tienen una clara ventaja, algo escapó aquí, al cálculo de kardjacking, que además, poco después, pues se va a quedar perdido, ya lo veis, vais a ver ahora, jugó torre B8, defendiendo el alfil, si dama D7, la idea alfil A5, con idea de torre C7, en un momento determinado, también es bastante interesante, o caballo C5, sobre todo, es otra amenaza muy fuerte, ¿no? Y después, la clavada, y si torre C8, podemos cambiar, y las negras, las blancas aquí, ya pueden recuperar el peón, simplemente, y me parece que tienen una clarísima ventaja, también, en esta posición, una posición bastante molesta, tras torre B8, el blanco, sigue presionando, como estábamos diciendo, todo el tema aquí, se basa, en la mejor colocación de las piezas, y en el tema de las clavadas, tienen un peón de menos, las blancas, pero ahora mismo, juega un papel secundario, torre B1, ¿no? De nuevo, con una amenaza, sobre, una clavada al alfil, sobre la torre de B8, ¿no? Entonces, ya tenemos un momento determinado, de nuevo, posibles golpes tácticos, y el negro jugó, dama D7, bueno, si alfil F8, por ejemplo, tenemos una jugada molesta, como alfil H3, vemos que torre E7, y ahora alfil F4, ahora, esta jugada es muy molesta, aprovechando la clavada, y si rey H8, simplemente alfil E6, ¿no? Y también las blancas, pues van a acabar ganando ya una calidad. Contra dama D7, siguió otra muy buena jugada del blanco, que es torre F1. Esbiller jugó muy bien en esta fase, y ahora, pues ya viene el error decisivo, de Karjakin, en una posición, pues realmente bastante difícil. hizo dama E6, que pierde una pieza. Bueno, no había muchas sugerencias, por ejemplo, F5, aquí es interesante, caballo C5, alfil por, torre por, sacamos el caballo, y una jugada como alfil F4, es suficientemente buena, alfil A5, también puede valer, pero bueno, alfil F4, tocamos la torre, torre C8, tenemos, torre por C8, alfil por C8, y ahora tenemos una jugada como dama C4. Amenazas como, torre B8, como vemos, estamos aquí amenazando esta jugada, que es bastante molesta, y los dos alfiles, y la dama, hacen que la posición aquí, sea realmente difícil, ¿no? para, para el negro. Plus una jugada, por ejemplo, como dama E6, puede seguir una jugada tranquila, como alfil F1, y las blancas mantienen una ventaja bastante grande. Bueno, entonces, en la partida, se jugó, ya digo, dama E6, ¿no? Otra idea, otra jugada, si por ejemplo, movemos algún peón, tipo, por ejemplo, G6, alfil H6, también es una jugada bastante dura, y si el caballo mueve, tenemos un golpe táctico, caballo por, alfil por, y dama por B4, ¿no? Y en general, ya digo, la posición era bastante molesta, pero ¿cuál es el problema? de la jugada dama E6, pues que va a perder una pieza, tras, perdón, caballo C5, hay que comer, alfil por, torre por, de nuevo, tenemos una fuerte clavada, como estamos viendo, por la columna y por la diagonal, estamos amenazando la pieza, hay que defender, torre D8, la torre sale de la clavada y defiende, pero alfil A5, jugada muy buena, de nuevo el alfil acabó siendo útil también, ahora se mueve la torre a D6, en D7 no cambiaba mucho, tendríamos la jugada torre 1, atacando la dama, y amenazando un jaque muy fuerte, en E8, y tras dama F5, simplemente se puede hacer, alfil por, torre por D5, jaque, hay que cubrirse de torre, jaque, y torre C7, aquí no ganamos material, pero vamos a tener un ataque muy fuerte, tocamos el alfil, si el alfil se retira, alfil C8, podemos hacer jaque, y la entrada de la dama, es decisiva, con amenazas de mate, aquí creo que ya debe ser única, dama D7, y entregar la dama, con lo cual, la posición negra es desesperada, tras torre D6, simplemente una jugada muy tranquila, como, dama C4, y Schmiller está amenazando, torre por B7, y alfil por D5, va a ganar una pieza, las negras no tienen defensa, jugar un caballo C3, H6 sería esta secuencia, que estamos viendo, y además hay que devolver, y hay pieza de más, no hay contraataque suficiente, el peón además está bien controlado, el peón se comerá, y tras caballo C3, torre por B7, otras jugadas ganan, por ejemplo también dama por E6, pero bueno, es sencilla torre por B7, jaque a la desesperada, intentando aquí a ver si liaba, pero realmente no tiene mucho sentido, vemos la idea de torre por B7, si dama por C4, torre por, alfil por, torre por, y bueno, aquí ganamos, son dos piezas de más, es una pieza de más, pero bueno, digo que si el peón intenta avanzar, son dos, y aquí se devuelve, y se gana la partida, si torre por B7, alfil por B7, también esta jugada es ganadora, si dama por C4, torre por C4, y este es el motivo principal, entonces tras dama E1, el blanco juega, alfil F1, jugada suficiente, porque ahora la torre, no puede comerse de F7, porque está clavada por la dama, este es el puntito, y bueno, aquí las negras están totalmente perdidas, jugaron caballo E2, en este momento, y tras caballo E2, dama por E2, pues bueno, Karyakin decidió abandonar, vemos que tras dama E2, dama por E2, tenemos un jaque intermedio, por ejemplo con la torre, se cubre, así ya no nos lo come la torre de F8, de B7, perdón, alfil por, y bueno, nos quedamos con dos piezas de más, ¿no? Hay que decir que caballo E2, la jugada rey G2, también era ganadora, y también va a dar mate pronto, pero bueno, la otra es bastante suficiente, pues nada, esta ha sido la primera partida, bastante interesante, sobre todo, cómo se desarrolló el medio juego, realmente Karyakin, no estuvo muy fino, y desde que Sbihler rompió en el centro, Karyakin se comió el peón, pero quizás la B por C3, fue una jugada bastante dudosilla, por abrir la columna, la columna B, y luego una posición difícil, pues acabó perdiendo la pieza, así que una victoria bastante, entre comillas, bastante creo que sencilla para Sbihler, que se adelanta en el marcador, y veremos en las tres partidas que quedan, si Karyakin es capaz de remontar, o de desforzar un playoff, ¿no? de esta Copa del Mundo, que bueno, como ya dije en mi crónica, creo que, aunque los dos querrán ganar, y hay una diferencia de premio económico, y también es prestigio y todo, moralmente, los dos jugadores deben estar un poco aliviados, porque conseguir la plaza para el torneo de candidatos, pues creo que es el objetivo principal de este torneo, porque realmente el primero y el segundo, pues obtienen ese premio, y quizás, pues bueno, estén un poquito más aliviados, más relajados, de tanto estrés, y bueno, evidentemente los dos querrán ganar, pero estoy seguro que no hay tanta tensión como en las semifinales. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, os animo a dejar vuestros comentarios, sugerencias, compartir el vídeo, suscribiros al canal, y nada, nos vemos en la próxima. Chao.